Marvin Antonio González Arreyes cumpliría con la audiencia inicial por el delito de homicidio imprudente y lesiones imprudentes, pero este jueves solo se procesó por un delito y es el de lesiones imprudentes. La medida cautelar impuesta y fundamentada debidamente en la audiencia preliminar que celebramos el día 3 de octubre del 2019 no ha variado, por lo cual se mantiene en vista de que la víctima, como Daniel Sánchez López, se encuentra en estado crítico. El abogado defensor dio a conocer las razones por las que ya no rola la acusación de homicidio imprudente en los delitos del acusado. Lo que es la mediación con el papá del niño que falleció y él hizo conciencia también porque también él es conductor. Él va a reclamar lo del seguro y los familiares que amo que se le va a apoyar por otro lado con las gestiones y algunos gastos que a los que ellos incurrieron son gastos túnebres. González presenta un mal estado de salud debido a los problemas de ácido úrico. Es por ello que su abogado ha solicitado la intervención del médico forense para Crónica TN8, Cintialarios, Espinoza.